En este platillo ya te ha faltado una salta. ¡Arriba! Llegó el sabor, llegó el sabor Tal como a ti te gusta, lo tengo yo ¿Puedo bailar? No, pero tengo que ir a sentar a los invitados. Bueno, pero los invitados pueden esperar, ¿no? No, no, no. ¿Qué te gusta? ¿Están viendo parejas Martín y tu hermana, eh? ¿Por qué cabís con eso, eh? ¿Está bien? ¿Pero qué te pega? ¿Hace un momento en la familia? ¿Pero qué te pega? ¿Está bien? ¿Ves cómo bailan que venden parejas que hacen? ¿Pensá que sí se enganchan, eh? No, no, no se van a enganchar. Jamás se engancharía. ¿Pensá? Aunque después tengo la plata que tienes, yo dejo de laburá para toda mi vida. ¡No salvamos todos! ¿Qué te gusta? Ya sé, ya sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No salvamos todos! ¡No salvamos siempre, debo al sabor de ahora! ¡No pierdas el sabor, no te pierdas el sabor! ¡Mira que estamos gozando! ¡No salvamos siempre, debo al sabor de ahora! ¡Así que discúrpame señora! ¡Pero en este momento ha llegado la hora! ¡No salvamos siempre, debo al sabor de ahora! ¡Apartate, apartate, apartate que venimos acabando! ¡Hey! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa con Pau? Si aún no te ves en cuenta, ya va, ahí viene, vas a ver si no es Chani ni yo, por Dios. Ahí viene, ahí viene la pucha. Ay, bueno, no, no, no. Con ese molete, sos un pasado. ¿Qué pasa? Voy a poner más jugo en la cara. ¿Jugo? ¿Justo ahora? Sí. No. ¿Qué pasa con Pau? ¿Qué pasa con Pau? Habló que un poquito. ¿Has ido a la Inicaterra? Eh, sí, claro, una isla tan chiquita, tanta gente, todos viven muy amortizados. Entonces, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Leticia! ¡Cuidado, Leticia! ¡Cámonos médicos! ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que yo quiero ir con ella! ¡Vení, Sol! ¡Vení conmigo! ¡Quiero ir con ella! Solcito, no podés ir con tu mamá. ¡Es que yo quiero ir con ella! ¡Quiero estar con ella! Yo sé, mi amor, pero... ¿Para qué vas a ir? Mirá, se la van a llevar al sanatorio... ...por precaución, nada más. Le van a hacer unos estudios para ver por qué se desmayó. Pero nada más, después va a volver. ¿En serio? ¿Vos confías en mí? Bueno, yo te prometo... ...que voy a volver con tu mamá. A ver, Solcito... ...que voy a comer. A ver, Solcito... ...que voy a comer. Quédate tranquillita. Clarita, mi mamá se va a curar, ¿no? Sí, mi amor. Miren, ¿tú te acompañas? No, no está bien, no es necesaria. No, no, ¿cómo no? No te voy a dejar que vaya sola. Te acompaño, vamos.